Me siento despertada y una mañana llegará a tu cuenta Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado Para olvidarte de todo tu engaño y hay que jurarte que ya no te extraño Y te dirías que no me duele ni sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Estar yo en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío El sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y todo el mío Cuál dolor si ya no me quieres, cuál amor si ya tú me amas Pero yo te amaré y voy a extrañarte Y te dirías que no me duele ni sentirme culpable de tu llanto Y te dirías que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Bien Luida, bien